¿Cuál es la situación o la versión oficial que tiene el gobierno federal o el Gabinete de Seguridad de lo que pasó el día del huracán en el Club de Yates? ¿Cuántas personas desaparecidas tienen solamente de esa parte? ¿Cuántas personas se han rescatado? ¿Cuál es la versión oficial que tiene su gobierno? La versión que se tiene es la que recoge la Procuraduría sobre el número de fallecidos con el procedimiento que se sigue en estos casos y también de personas que van a buscar a familiares que no encuentran y se está buscando, ayudando a localizarlos. Por ejemplo, Relaciones Exteriores nos entregó… A ver si lo tienes, el dato. Sacó un boletín el domingo, ¿no? De que habían localizado a 263 personas. Sí, pero todavía el de hoy. 348 localizados de los extranjeros y 17 no localizados. Pero de esos 17 no localizados, solo 3 sí se tiene ya información de que lamentablemente perdieron la vida. Lo dijimos aquí desde hace dos o tres días. Un canadiense, un estadounidense y un inglés, pero eran residentes de Acapulco. No eran turistas. O sea, su origen es Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, pero residían. O sea, vivían en Acapulco. Vivían ahí, en Acapulco. Entonces, eso es lo que tenemos. No hemos… no se va a cerrar para nada. Esta lista son los que han fallecido y los que están desaparecidos o no localizados. Porque tú me entregabas ayer lo de los no localizados y que ya habían encontrado… Sí, ¿por qué no lo explico? A ver, sí, porque está un poco confuso ahí. Bueno, tenemos un programa que dijimos que se va a reforzar. Incluso ahorita regresando a Acapulco vamos a ampliar a 10 brigadas más de las que ya tenemos de búsqueda porque aún no se restablece al 100% la conectividad. No se cuenta pues con internet o para realizar llamadas telefónicas. Entonces, muchos de ellos se fueron con sus vecinos a casas de otros vecinos. Otros están con familiares o están incluso en los albergues. Ya tenemos la lista y los nombres. Con esta comisión de búsqueda lo que hacemos es que acudimos directamente a sus hogares, preguntamos. Ahí es donde hemos encontrado pues la cantidad mayor de personas y pues vamos a continuar con toda la búsqueda y localización de personas que han sido reportadas incluso por familiares y amigos como no localizados. Pero hasta el momento la cifra preliminar que maneja la Fiscalía General del Estado es la que ya compartimos anteriormente. Gobernadora, pero por ejemplo, nada más aclarar la situación del Club de Yates que es lo que ha causado muchísimo ruido. ¿Cuántas personas estaban ahí esa noche? Porque hay un reporte y una nota de una agencia internacional donde hablan que durante el huracán había 100 personas en ese Club de Yates, luego que había 30 desaparecidos, luego vimos inclusive a personas que estaban en esa parte ahí en la costera Miguel Alemán buscando a sus familiares. Propiamente de ese punto, ¿cuál es la información que usted tiene? Bueno, continuamos con la investigación. El informe que nos da la Fiscalía General del Estado es que ellos continúan con la búsqueda. Es complicado porque también es en el mar. Muchos de ellos abandonaron estos barcos, alcanzaron a resguardarse. Tenemos contacto con muchos de los capitanes de estos yates, de estos barcos que obviamente pues tuvieron un aviso previo de lo que venía. Decidieron permanecer dentro de estas embarcaciones, pero hemos tenido contacto con muchos de ellos que en cuanto empezaron a ver los vientos muy fuertes, pues ellos son hombres de mar, se dieron cuenta que no era algo pues normal, decidieron resguardarse. Muchos de ellos incluso me comentan que se quedaron en el mar debajo, resguardados, porque ahí sintieron como que cierta calma, porque si se levantaban los vientos eran tan fuertes de alrededor de 330 kilómetros por hora que no hubieran sobrevivido. Entonces, ellos permanecieron en el mar resguardándose, es por eso que sobrevivieron, tenemos contacto con ellos, les hemos brindado todo el apoyo por parte del gobierno federal, del gobierno estatal, y la Fiscalía General del Estado continúa con la búsqueda, si hubiera cuerpos, decesos lamentables, ellos van a informar en su momento, pero la cifra preliminar que nos han dado ha sido esa. ¿A usted le tocó el huracán en Acapulco? Sí, por supuesto, yo estaba ahí, incluso en redes sociales, hay una transmisión en vivo alrededor de las 11, 20 de la noche, una hora antes incluso de que el huracán llegara ya con vientos fuertes, ahí está, en las redes sociales, ahí está la transmisión, está el horario, yo empiezo a comentar, estaba con mi hermana, estábamos en el carro y empezamos a comentar que ya se estaban cayendo algunas ramas, que estaba lloviendo ya muy fuerte, que por favor no salieran de sus casas, que se resguardaran días antes, incluso tuve un aviso de cancelación de clases, de suspensión de clases para todo el estado, suspendí el informe, el segundo informe de gobierno días antes, también tuvimos una reunión de manera virtual con todos los presidentes de la Costa Chica, de la Costa Grande, con la presidenta de Acapulco para informarles de cómo estaba la situación, en ese momento era tormenta tropical y estuvimos manejándolo de esa manera, siempre en perfecta coordinación con el gobierno federal, con la Coordinadora Nacional de Protección Civil que nos iba enviando información y bueno, pues después ustedes vieron que en 12 horas pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5, pero una hora, hora y media antes del huracán yo estuve transmitiendo en vivo, pidiendo a toda la población que se resguardara, estuvimos ahí, vivimos los estragos, todos tenemos pues, no sé, pues daños de cualquier índole, pero como bien lo dice nuestro presidente, los daños materiales poco a poco se irán recuperando, lo que más nos lastima, lo que más nos duele pues son estas pérdidas humanas, por eso he instruido a todos los equipos, a todas las brigadas y personalmente estoy al frente de las brigadas de búsqueda y localización de las personas. Gracias gobernadora.